¿Qué es el grupo de estudiantes que trabajaron en el pabellón de Puerto Rico? ¿Qué es el grupo de estudiantes que trabajaron en el pabellón de Puerto Rico? ¿Qué es el grupo de estudiantes que trabajaron en el pabellón de Puerto Rico? ¿Qué es el grupo de estudiantes que trabajaron en el pabellón de Puerto Rico?